...del policía que fue asesinado. En total son cuatro los policías en lo que va del año. El último caso fue el miércoles, cuando tres delincuentes asaltaron un camión de reparto de bebidas. El encamión iba Rogelio Sousa, de 27 años. Ese día cumplía sus 27 años. Trabajaba en el reparto de día, de noche cumplía funciones como policía en Canelones. Él repelió el asalto y recibió seis disparos que le causaron la muerte. Ayer hablábamos con el abogado del sindicato policial y decía, son policías los 24 horas, ellos tienen que actuar y tienen su arma de reglamento. Y también la situación de la denuncia de 11 minutos de demora en búsqueda de una ambulancia que hasta los propios policías salieron a la calle a buscar porque no encontraban. En este contexto, el sindicato de funcionarios policiales de Montevideo reclama mayor protección en la ley de legítima defensa para los uniformados. El sindicato será recibido esta mañana por el PIT-CNT. Van a pedir ser incluidos en la plataforma del próximo paro general del 25 de junio. En cinco días perdimos dos compañeros. Era imperioso hoy reunirnos en carácter urgente. Tuvimos dos asambleas. Y bueno, lo que se resolvió es pedirle una reunión al secretario ejecutivo del PIT-CNT, donde se le va a estar planteando que en el paro del día 25 se nos incluya en la proclama del mismo por los trabajadores policiales. Y también lo que estamos planteando es que se derogue el artículo donde dice que los trabajadores policiales no podemos realizar tareas de seguridad fuera de la órbita del Ministerio del Interior. Hoy tenemos una realidad, creo que el Ministerio lo tiene bien claro, que tenemos compañeros que son multiempleo y entendemos que es imperioso que si nuestra especialidad es la seguridad, bueno, esto lo tenemos que arreglar de una vez. Tengamos en claro que nosotros como funcionarios policiales tenemos que darle seguridad a la población. Los policías no podemos parar, por eso pedimos solidariamente a los compañeros trabajadores de los diferentes gremios que el día 25, si se acepta lo que proponemos, es que paren solidariamente por los trabajadores policiales. Anoche, cerca de las 11 de la noche, 22.40, un policía resulté herido, Unicom informó esta mañana sobre las 22.40 en la jurisdicción de la seccional 16a, en medio de una balacera entre delincuentes, recibió un disparo en el muslo izquierdo con herida de entrada y de salida, está derivado al hospital policial y no reviste gravedad la herida, pero bueno, otro policía baleado anoche. Bien, pero decíamos hoy entonces esta reunión y también... Fuera del horario de servicio, otra vez en policía. Claro, que sea incluida en la plataforma del próximo 25 de junio y decís fuera del horario de servicio y el gremio, entre otras cosas, insiste en habilitar el 222 tras estos casos. Dice que la mayoría tiene multiempleo por una cuestión obvia que es el salario y que necesitan trabajar más y que al trabajar en la informalidad se exponen a estos asesinatos, entre otras cosas no están uniformados, no tienen el chaleco antibalas y todas las situaciones. Rogelio Sousa fue velado ayer y va a ser hoy a las 9 de la mañana despedidos los restos del policía en el cementerio de Canelones. Y a esto se suma más, además, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Ayer hicieron un paro de 24 horas en Montevideo. Reiteramos que él estaba trabajando en un camión de reparto. La FOEB decidió extender el paro también durante hoy viernes. Salieron a repartir ayer, sin respetar el duelo de los trabajadores, algunos de los patrones. Y es por esto que resuelven, entonces, extender el paro. Vamos a hablar de toda esta situación con el dirigente de la Federación de Empleados de la Bebida, Richard Reed. Gracias por venir, Richard. Buen día. Gracias por invitarme. Bueno, estábamos diciendo por qué decidieron también parar hoy. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Salieron los patrones. A nosotros nos tocó ayer algo que veníamos previendo hace muchos años, tratando de evitarlo, que era que un compañero nuestro en actividad cayera bajo las balas de los delincuentes. Hace cinco años nosotros hicimos varias manifestaciones. Nos presentamos ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía para reclamar de alguna manera el retiro del efectivo de los puntos de entrega. De esa manera creíamos nosotros que desmotivaba al delincuente a saltar los camiones en la calle. Hoy por hoy te roban por 2.000 pesos o te roban por la carga. Pero bueno, tenemos la obligación como sindicato de buscar paliativos. Es cierto que durante todo ese periodo algo empezó a funcionar. Se sustituyeron por cheques, por tarjetas de crédito, por formas de pago distintas y en muchos puntos el efectivo no está. Pero seguimos teniendo 500 y pico, entre 550 y 700 puntos de entrega que están definidos como zona roja. A esos lugares los camiones van reenforzados con un cuarto hombre. ¿Cuál es el rol del cuarto hombre? Darle la seguridad al camión, cuidar que las cargas se mantenga, los muchachos entran y salen al comercio, alguien tiene que quedar en el camión porque si no... ¿El que él haya sido policía es casualidad? ¿Perdón? ¿El que él haya sido policía es casualidad? No, no es casualidad. No, no es casualidad. No, no es casualidad. A ver, quiero evitar el mentidero. Producto de todas estas cuestiones que están habiendo desde el punto de vista legal que para mí son ridículas, que obligan al policía a trabajar en forma encubierta. Exacto. ¿Verdad? Había antiguamente 2.22, después 2.23. Cuando salió todo aquello de articulado en la rendición de cuenta que se prohibió, los muchachos tienen que seguir laburando. Se armaron empresas que suministran mano de obra como ayudantes de reparto. En la realidad, si va un cuarto hombre a zona roja es para reforzar la seguridad del camión. ¿Verdad? Y el que es policía es policía a las 24 horas. Es un 2.22 por fuera, digamos. ¿Verdad? De alguna manera. Está legal. Nos hacemos trampos delitario. Ellos están por otra tarea, pero terminan... Claro, pero a ver, entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucedió lo que sucedió. Quiero decir algo. Hace cuestión de una semana y media, dos semanas, dos compañeros de la cervecería que hacen la preventa que van a levantar los pedidos previamente también a cuetazos lo sacaron corriendo de algunos barrios. Sucede todas las semanas esto. Balacera a camiones, no teníamos esta situación que, bueno, Rogelio resistió, mató a uno y lamentablemente pagó con su vida. Decretamos un paro, obviamente. Tenemos que estar en un paro para que no pase desapercibido, para que la opinión pública lo supiera, pero además solidarizando eso con la familia, ¿verdad? Porque además vamos a hacernos cargo de la situación familiar. Pensábamos que era algo tan sentido que íbamos a acompañar todo el mundo. Bueno, ayer nos encontramos que 20 y pico de camiones de Coca-Cola manejados por los dueños de los camiones salieron. La verdad que nos dio mucha rabia, una impotencia, una insensibilidad. No era un paro político, ni ideológico, ni nada, nada. Era algo que les puede tocar a ellos hoy, mañana, que nunca les toque. Pero la verdad que fue más importante para ellos entregar una funda de refresco que solidarizarse con alguien que murió trabajando haciendo lo mismo. Eso motivó que ayer hicimos una asamblea en cervecería en la tarde y la dirección del sindicato de la Federación resolvió, hoy extender el paro a las empresas afiliadas al gremio patronal FETRAVE. Tanto de refresco como de cerveza. No, no puede ser. Acá hay una línea, hay una línea, está todo bien, está todo aceptable, el paro lo quieres hacer, lo haces, está todo bien, pero acá hay una línea. Esto es un tema de la vida de un compañero, aquí no hay dos discursos. Por lo tanto, Coca-Cola no sale a la calle, en algunos departamentos tampoco, y en cervecería, en algunos departamentos del interior, tampoco va a tener suministro de aporte. Acá en Montevideo sí, no están afiliadas a FETRAVE, y hay un afiliado a FETRAVE, que es distribuidor de agua, que sí está habilitado. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud correcta. Antes que nosotros dijéramos nada, nos llamó de mañana temprano, yo cierro, esto hay que solidarizarse, esto es una locura, y el tiempo cumplió. Entonces, por lo tanto, pero lo otro tiene que quedar marcado. No vale todo igual, no vale todo igual, es la vida de una persona. Richard, con respecto a la solución para que estas cosas no se repitan, porque hablamos mucho de este caso ahora porque murió la persona, además de un delincuente y el otro que resultó herido. Pero vos mismo lo decís, la semana pasada pasó con estos dos, ahí van las heras cada dos por tres, y en esos casos también puede resultar una persona muerta sin que haya resistencia, como hubo en este caso. ¿Por dónde pensás que pasa? ¿Crees que es parte de una situación general? Porque también hay policías que han muerto víctimas ellos mismos de rapiña, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, yo no voy a entrar en la zona de violencia versus violencia, un policía por camión, uno en cada esquina, es una locura, es una locura, es una locura. Hay un tema puntual, no hay duda que hay un tema puntual, que tendrá que verse... El delito, la delincuencia, la violencia para mí tiene multicausal, no hay una causa sola que genera esta situación. Por lo tanto, ¿cómo atacarlo? ¿Cómo vencerlo? ¿De qué manera dar vuelta a la página? Tiene que tener varios frentes. Uno de ellos seguramente será la represión, no digo que no, porque sería iluso no decirlo. La inteligencia policial, que uno tanto hablaba hace muchos años, hoy prácticamente está muy poco referenciada en algunos barrios. Ustedes tienen 550 puntos identificados, bueno, a lo mejor se pueden poner cámaras. Y hay otras empresas que tienen 700 y pico, así que por lo tanto... Muchísimos, 500 como 700. ¿Cuáles son las situaciones a diario que se viven en esos puntos? Termino de dar la respuesta a Miguel. El tema de fondo es un... Hay que trabajar hacia el futuro, ¿verdad? Porque si no vivimos jugando en la chiquita. A esos barrios hay que llegarle al Estado. Tiene que haber un yoke del Estado que ingrese con educación, con plazas de deporte, con esparcimiento. Que las veredas de tierra, casi 50 años que tienen, sean de baldosa. Que el pavimento sea de hormigón. Invertir, si no se invierte allí, es muy difícil que esa gente tenga autoestima del lugar donde vive y por lo tanto degenera en un montón de cosas. Para estos gobiernos ha habido otras prioridades. Delante de la arena ha sido una prioridad. Un lugar vecísimo, precioso. Yo la verdad que no lo hubiera gastado ahí. Hay otras prioridades. Vos no podés pedirle... A venir a Brasil y a Europa de España. No podés pedirle a gente de esos barrios, y nosotros tenemos centros educativos allí. Nadie nos dice nada. Nadie nos cuenta nada. Que te condicione de vida o que te valoren la vida tuya porque a ellos no se la valoran. Porque cuando llueve no pueden ni salir. Se inunda todo. Vuelvo a repetir. Los de las veredas de tierra nacieron con veredas de tierra y van a morir con veredas. Entonces, por lo tanto, hay que reacondicionar esos barrios. Meter plazas de deporte, meter liceos, meter centros educativos. Realmente el Estado tiene que llegar. Y hay veces que el Estado, el brazo es corto. Pero eso es una solución, digamos, más a largo plazo. Sí, pero hay que hacerlo. Porque si no siempre estamos en la chiquita. No, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con las soluciones más en el corto plazo en relación a...? Yo no las tengo. No las tengo el lunes. ¿Qué va a pasar el lunes? No las tengo. A ver, nosotros vamos a seguir laburando. No podemos, ¿verdad? Lo peor que nos puede pasar es definir un gueto. Ahí no entramos. Porque entonces le estamos dando el espacio a la delincuencia. Hay que ir. Y bueno, tendremos mayores previsiones. Buscaremos seguir sacando el efectivo de circulación. Lo peor que nos puede pasar es aislarnos de la zona. Porque es entregársela a los delincuentes. Bien. Te había preguntado hoy de estas zonas que ustedes hablan de 550, otras empresas de 700. ¿Qué es lo que pasa en esas zonas? ¿Qué es lo que viven a diario? La inseguridad, el delincuente, el gurí. A ver, uno habla del delincuente, el gurí. Las bocijas que están en la calle, que no tienen otra cosa que hacer, que no van a estudiar, que no los atienden, que no tienen contexto familiar, que les da lo mismo una esquina que la otra, y si pasa a alguien, le ponen a motito, le dan bolsito, y no vas a hacer un mandado, llegan a 2.500 llevando droga. Bueno, esos gurises que no tienen un horizonte, que no tienen una ventana abierta, los gurises están en el albedrío, salen de caño y se la dan al primero que encuentran. El camión de la bebida tiene algo interesante, colorido, llama la atención, pero además saben que hay plata arriba, por lo menos suponen. Entonces, por lo tanto, creo que eso es lo que pasa. En otros lados también, porque te la dan también en el posito. A ver, acá no hay barrios que estén liberados, te la dan en cualquier lado, pero hay lugares donde la concentración, vuelvo a repetir, por ese entorno generado por la falta de Estado, genera un Estado de situación más alerta. ¿Y qué expectativas hay para que no sigan con el dinero encima? A mí, si yo tuviera la respuesta, estaría candidato para el 30, no tengo ni idea. Lo que sí digo es que hay que buscar alternativas, y hay que buscar... ¿Sabes que supongo que hay comerciantes muy chicos que se manejan con... Claro, a ver, es el tema de la inclusión financiera, en algunos lugares significa blanquear, y blanquear significa cerrar, porque eso es así. Esto es Uruguay. Esa propuesta que está bien está pensada por un país con un desarrollo mayor al nuestro. Acá existió todavía un 30% de trabajo negro, ¿verdad? Que está mal, claro que está mal, pero bueno, es la realidad económica de un sector del país. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir yendo, que hay que seguir estando, hay que cuidarse doblemente. Lo peor que nos puede pasar es cederle terreno a la delincuencia. ¿Van a tener algún tipo de reunión con autoridades o algo? Ya lo hemos tenido. Seguramente nosotros vamos a ir insistiendo con el tema, con las empresas principalmente, que han trabajado bien, no le quito mérito, pero creo que es insuficiente. Tenemos que seguir trabajando con los puntos de referencia para, bueno, alivianar la mano del camión. Pero vuelvo a repetir, no garantiza que no nos salten, porque hay cajones arriba, hay bultos, hay dinero. Pero a ver, uno ve todos los días que te roban por 50 mangos. Sí, igual los efectos personales. ¿Verdad? Pero bueno, nuestra solidaridad con la familia de Rogelio, vamos a asistirla, vamos a ponerla en contacto con los compañeros policiales. Y bueno, hoy el paro es por este motivo. Lamentamos muchísimo que no hayan adherido la patronal de camiones de Fetrabe en Coca-Cola. Richard Ruiz, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Hacemos una tanda, al regreso. Vamos a estar hablando.